Alemania, don Aladena, para que sepan, no les me dicen, Alemania y Aladena, que todo lo que hay en la chapeza, no te dejes en Aladena. Ahí está todo el barrio, no te vayan a salir por el barrio, se han agregado por el barrio un chingo de patrullas ahí. Todo lo que tenga patrullas, todo, a fin pendiente para reabrutarlos a Aladena que te agarra en su madre. A la orden, a la orden. Bien copiado, bien copiado, el ministro aquí o ya. A la orden, ¿cómo estás en la orden? Aquí estamos en la orden, a partir de su madre, a la orden puntos a la verga. ¡Ánimo a la verga, hay que partir de su madre a la verga! A FEMER, FEMER, que a FEMER se pisa a la verga. ¡5 trozos a la verga los puntos! La filtración de un audio que revela la rendición de un jefe de plaza, vinculado a los chapitos, ha sacudido al cártel de Sinaloa y al panorama del narcotráfico en México. Quédense hasta el final para escuchar el audio completo. Este audio que ha circulado rápidamente en redes sociales y foros especializados pone de manifiesto una de las tensiones internas más significativas dentro del cártel. La lucha por el control territorial entre las facciones lideradas por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y las comandadas por Ismael el Mayo Zambada. Pero lo que hace este caso aún más alarmante es que el jefe de plaza no solo se rinde, sino que entrega territorios estratégicos a Mayito Flaco, una figura emergente del bando de El Mayo. El contenido del audio no deja lugar a dudas. Se escuchan detalles de acuerdos, menciones explícitas a las zonas entregadas y una actitud de sumisión que sorprende a quienes han seguido la trayectoria de los chapitos. Este evento plantea preguntas inquietantes. ¿Qué circunstancias llevaron a este jefe de plaza a tomar una decisión tan drástica? ¿Es esto un síntoma del debilitamiento de los chapitos o un movimiento calculado para evitar un conflicto mayor? Desde la captura de Joaquín Guzmán, los chapitos han luchado por consolidar el legado de su padre, enfrentándose no solo a las autoridades, sino también a sus propios aliados. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, los retos internos han sido constantes y las disputas por el control territorial han debilitado la cohesión que alguna vez caracterizó al cártel. En este contexto, Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada, ha emergido como una figura estratégica, capaz de negociar y aprovechar las fracturas dentro de la organización. Este video explora las implicaciones de este audio filtrado y lo que podría significar para la estructura del cártel de Sinaloa. Desde el contenido del audio y el trasfondo de la división interna, hasta las posibles repercusiones para los chapitos y los beneficios estratégicos para Mayito Flaco, analizaremos cómo esta filtración podría alterar el equilibrio de poder dentro de una de las organizaciones criminales más influyentes de México. ¿Estamos presenciando el principio del fin para los chapitos? ¿O es esta rendición parte de un plan más grande? Quédate para descubrirlo. Desde la captura y posterior extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, El cártel de Sinaloa ha enfrentado una serie de desafíos que han puesto en duda su hegemonía en el narcotráfico. Aunque los chapitos, liderados principalmente por Iván Archibaldo, Alfredo y Ovidio Guzmán, asumieron el liderazgo de una parte significativa del cártel, la figura de Ismael El Mayo Zambada sigue siendo central. Sin embargo, la coexistencia entre estas facciones nunca ha sido pacífica. Tras la caída de su padre, los chapitos heredaron un imperio fragmentado. Conocidos por su estilo agresivo y su deseo de expandir el control territorial, esta facción buscó consolidar su posición eliminando a rivales externos e internos. Pero su estrategia, aunque efectiva en ciertos momentos, también atrajo atención no deseada de las autoridades y causó divisiones internas. Los chapitos han sido acusados de decisiones impulsivas y de priorizar la expansión sobre la estabilidad, lo que ha generado tensiones con aliados tradicionales de su padre. Por otro lado, Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada, ha demostrado ser una figura más calculadora. Representa el enfoque tradicional del cártel, basado en la discreción y en acuerdos estratégicos. Mientras los chapitos han optado por un estilo más visible y combativo, Mayito Flaco ha trabajado en consolidar alianzas y fortalecer su posición sin atraer la atención pública de manera excesiva. Su capacidad para negociar y mantener el control en regiones clave lo convierte en una amenaza directa para los hijos de Guzmán. La dinámica entre los chapitos y la facción de El Mayo se ha caracterizado por una lucha constante por el control de plazas estratégicas. Estas tensiones no solo debilitan al cártel como organización, sino que también abren oportunidades para actores externos, como cárteles rivales o las propias autoridades. Afirma, afirma que el memo se abrió, que el memo se abrió. Se está cambiando, se cambió de mayo, se cambió de mayo. Nomás estaban esperando que confirmaran uno de allá del memo y uno de allá de Vasco Gil, de allá de Cozalá otro. Y eran los únicos que estaban esperando que confirmaran si se iban a cambiar o si iban a seguir con los chapos y que ya el memo ya se rajó, porque le estuvo miedo a los que bajaron de aquí, pues, La reciente filtración del audio que detalla la rendición de un jefe de plaza de Los Chapitos ilustra el grado de fragmentación dentro del cártel. El hecho de que este jefe de plaza haya decidido rendirse ante Mayito Flaco sugiere que las fracturas internas están alcanzando un punto crítico. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad de los chapitos para mantener su posición de poder frente a un adversario que parece jugar con mayor paciencia y estrategia. En conclusión, la división en el cártel de Sinaloa no es un fenómeno reciente, pero eventos como el audio filtrado muestran cómo estas tensiones se están manifestando de manera más evidente y pública. Los chapitos enfrentan no solo la presión externa de las autoridades, sino también una lucha interna que podría redefinir el futuro del cártel. Por su parte, Mayito Flaco emerge como una figura capaz de capitalizar estas debilidades, reforzando su posición en un momento crucial para el narcotráfico en México. La filtración de un audio que expone la supuesta rendición de un jefe de plaza vinculado a los chapitos ha generado un intenso debate sobre el estado actual del cártel de Sinaloa. En el narcotráfico, las palabras tienen peso, y un audio como este no solo revela hechos, sino que también implica movimientos estratégicos que podrían cambiar la dinámica interna de una de las organizaciones criminales más poderosas de México. El material filtrado, que comenzó a circular a través de redes sociales y plataformas encriptadas, contiene detalles contundentes que dejan poco espacio para la interpretación. En el audio, se escucha a un hombre que, según las investigaciones preliminares, sería un jefe de plaza asociado a los chapitos, hablando de forma directa sobre su intención de rendirse y ceder territorios clave al Mayito Flaco, una figura prominente del ala de El Mayo Zambana. El lenguaje utilizado en la grabación deja entrever un tono de resignación. En varias ocasiones, el interlocutor admite que la situación en su territorio se ha vuelto insostenible debido a la presión ejercida por las fuerzas de Mayito Flaco. Frases como, ya no podemos sostener esto, y, es mejor ceder antes de que haya más pérdidas, muestran un nivel de desgaste que rara vez se ve públicamente en líderes de este nivel. Adiós. Además, se detallan las zonas específicas que serían entregadas. Estas áreas son consideradas piezas clave para el flujo de drogas hacia Estados Unidos y representan un recurso invaluable para cualquier facción que pretenda mantener o expandir su influencia en el narcotráfico. El audio no solo revela la rendición en sí, sino también las razones detrás de ella. Entre los motivos mencionados por el jefe de plaza están las constantes pérdidas de hombres y recursos en enfrentamientos con los sicarios de Mayito Flaco. Este desgaste ha llevado a un debilitamiento significativo en su capacidad operativa, dejando pocas alternativas viables para mantener el control territorial. Otro factor clave mencionado es el aislamiento político y económico. En el narcotráfico, el apoyo local, tanto de comunidades como de autoridades corruptas, es fundamental para operar. Sin embargo, según el audio, el jefe de plaza habría perdido esos respaldos, en gran parte debido a los esfuerzos de Mayito Flaco por socavar su posición. Este tipo de maniobra estratégica sugiere que Mayito Flaco no solo apuesta por la fuerza, sino también por métodos indirectos que debilitan a sus rivales antes de un enfrentamiento directo. La filtración en sí misma plantea preguntas importantes. Aunque no se ha confirmado el origen del material, hay varias teorías al respecto. Una posibilidad es que haya sido liberado por la facción de El Mayo como parte de una estrategia de desestabilización. Exponer públicamente la rendición de un jefe de plaza de los chapitos no solo erosiona su autoridad, sino que también envía un mensaje claro a otros operadores. Aliarse con El Mayo puede ser más rentable que permanecer leales a los chapitos. Otra teoría es que la filtración provino de una fuente interna cercana al jefe de plaza. Esto podría ser interpretado como un acto de desesperación, tal vez buscando protección o inmunidad en caso de represalias. Cualquiera que sea el origen, lo cierto es que el audio pone en evidencia las tensiones internas del cártel y expone las grietas en la estructura de los chapitos. La publicación del audio ha generado respuestas inmediatas y diversas. Para la facción de los chapitos, este tipo de información es una amenaza directa a su autoridad. A lo largo de su historia, han mostrado poca tolerancia hacia la traición o la debilidad. Es probable que respondan con represalias dirigidas no solo al jefe de plaza involucrado, sino también a cualquier persona que haya facilitado la filtración. Por otro lado, del lado de Mayito Flaco, la filtración puede ser vista como un triunfo. No solo demuestra su capacidad para debilitar a sus rivales, sino que también refuerza su posición dentro del cártel. Sí, eso es así, sí es él. Con la nariz sí lo tenía así porque hace muchos años se lo operaron. Con la nariz se lo operaron y entonces cuando le operan la nariz no queda exactamente bien la nariz. Y sí, lo que pasa es que el viejo ya le estaban dando diálisis, dan diabetes y lo estaban matando. Estaban dando diálisis. Ponga, estruichan, no ande mucho en la calle porque está la cosa bien perra ahorita. Está bien cabrón, me están diciendo los plebes, ayer los hermanos míos en el rancho, que la gente se anda equipando machino ahorita porque creo que van a caer para acá. Porque dicen que había una reunión en Bellavista y de ahí lo amarraron los morros. Los patacuartas lo amarraron y lo echaron al avión. Y pues el hermano de él se fue junto con él. Y anda que él viene enojado. Y creo que se andan ahorita amando. Dicen que Chaydes y Rale, el morro del rancho y Chayos, el comandante, no aparecen. Que los que andan con él se creen que los mataron. Me está diciendo mi carnal ahí, el que trabaja con mi compadre. Vamos a ver qué pasa. Vale más no salir, vale más tener precauciones y no salir ahorita a la calle sin necesidad. Al recibir nuevos territorios sin necesidad de un enfrentamiento directo, Mayito Flaco logra avanzar en su agenda estratégica mientras minimiza las pérdidas. El contenido del audio tiene implicaciones profundas para el cártel de Sinaloa. Por un lado, confirma que las divisiones internas han alcanzado un punto crítico. Los chapitos, que alguna vez se presentaron como un bloque sólido y temible, ahora enfrentan desafíos internos que podrían amenazar su posición de liderazgo. Por otro lado, la rendición también refuerza la narrativa de que el Mayo Zambada y sus aliados están ganando terreno. Mayito Flaco, en particular, emerge como una figura clave en este proceso. Su habilidad para negociar y su enfoque calculador lo posicionan como un rival formidable para los chapitos. En términos territoriales, la pérdida de plazas estratégicas significa que los chapitos tendrán que reestructurar sus operaciones para evitar una mayor fragmentación. Esto podría incluir una reubicación de recursos, un aumento en la violencia para recuperar territorios o incluso la búsqueda de nuevas alianzas para reforzar su posición. Más allá de las implicaciones internas para el cártel de Sinaloa, el audio también afecta el panorama general del narcotráfico en México. Las plazas involucradas no son solo territorios estratégicos, son también fuentes de ingresos que sostienen una amplia red de operaciones ilegales. La redistribución de estas áreas podría alterar las rutas de tráfico, afectar a comunidades locales y cambiar las dinámicas de poder con otros cárteles, como Jalisco Nueva Generación. Por otro lado, esta filtración también envía un mensaje a los actores externos, incluidas las autoridades mexicanas y estadounidenses. La evidente división en el cártel podría ser vista como una oportunidad para intensificar operativos contra sus líderes, aprovechando su vulnerabilidad. Sin embargo, también podría complicar los esfuerzos de las fuerzas del orden, ya que una mayor fragmentación puede llevar a un aumento en la violencia a medida que las facciones compiten por el control territorial. El audio filtrado no es solo una grabación, es un documento que encapsula el estado actual del cártel de Sinaloa. Desde la rendición de un jefe de plaza, hasta las implicaciones estratégicas para Mayito Flaco y Los Chapitos, este evento marca un punto de inflexión en la historia del narcotráfico en México. Aunque las respuestas finales a esta filtración aún están por verse, es evidente que el equilibrio de poder dentro del cártel está cambiando, y las consecuencias serán profundas tanto para los involucrados como para el panorama general del crimen organizado. El acuerdo implícito en la rendición de un jefe de plaza y la entrega de territorios a Mayito Flaco representa un evento crucial que altera profundamente las dinámicas internas del cártel de Sinaloa y el panorama del narcotráfico en México. Estas implicaciones no solo abarcan el cambio de control territorial, sino también las repercusiones políticas, estratégicas y sociales que se derivan de este movimiento. El impacto más inmediato y visible de este acuerdo es el cambio en la distribución territorial. Las plazas cedidas no son simples áreas geográficas, son nodos clave en las rutas de tráfico de drogas, armas y dinero. Estas rutas conectan a productores, transportistas y compradores, generando ingresos multimillonarios para los grupos que las controlan. Para los chapitos, la pérdida de estas plazas representa un duro golpe. Cada territorio cedido no solo reduce su capacidad operativa, sino que también afecta su percepción de poder dentro y fuera del cártel. En el narcotráfico, la autoridad se mide tanto por la cantidad de territorio controlado, como por la capacidad de mantenerlo frente a amenazas externas e internas. La cesión de estas áreas podría interpretarse como una señal de debilidad que incentive a otros rivales a desafiar su liderazgo. En contraste, para Mayito Flaco y su facción, esta expansión territorial es una victoria estratégica. Más allá del beneficio económico, este acuerdo refuerza su posición como un operador eficaz y calculador dentro del cártel de Sinaloa. La incorporación de estas plazas no solo amplía su red de influencia, sino que también envía un mensaje de estabilidad y crecimiento a sus aliados y posibles colaboradores. La reconfiguración territorial también tiene un efecto dominó en las operaciones del cártel. Los cambios en las rutas de tráfico pueden generar conflictos con otros grupos criminales que operan en áreas adyacentes, como el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, la reasignación de recursos humanos y financieros para consolidar el control sobre las nuevas plazas puede generar tensiones dentro de la facción de Mayito Flaco, especialmente si surgen disputas internas sobre cómo se gestionarán estas áreas. Para los chapitos, la pérdida de territorio podría obligarlos a adoptar estrategias más agresivas para recuperar su posición. Esto podría incluir un aumento en la violencia, tanto en las plazas cedidas como en otras áreas clave donde aún mantienen control. También podrían intentar reforzar su influencia mediante alianzas estratégicas con otros grupos criminales o redes internacionales, lo que podría intensificar el conflicto y complicar aún más el panorama del narcotráfico en México. El acuerdo también pone de manifiesto las tensiones y divisiones internas dentro del cártel de Sinaloa. La rendición de un jefe de plaza asociado a los chapitos sugiere que, incluso dentro de su propia facción, hay operadores que cuestionan la capacidad de liderazgo de los hijos de Joaquín Guzmán. Esta fractura interna podría abrir la puerta a más deserciones o movimientos similares en el futuro, debilitando aún más la cohesión del grupo. Por otro lado, el fortalecimiento de la facción de El Mayo Zambada, liderada por figuras como Mayito Flaco, podría llevar a un reequilibrio de poder dentro del cártel. Si bien El Mayo ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con los chapitos, este tipo de maniobras estratégicas demuestran que su influencia sigue siendo significativa. A nivel político, la cesión de territorios podría atraer una mayor atención de las autoridades mexicanas y estadounidenses. La reconfiguración territorial puede ser interpretada como una señal de vulnerabilidad que las fuerzas del orden podrían aprovechar para intensificar los operativos contra las facciones involucradas. Sin embargo, también existe el riesgo de que el aumento en la violencia asociada a estos cambios complique las estrategias de combate al narcotráfico. En términos sociales, las comunidades locales ubicadas en las plazas cedidas enfrentarán un periodo de incertidumbre. El cambio de control puede llevar a un aumento en la violencia a medida que la nueva facción consolida su posición. Además, las dinámicas de poder en estas áreas podrían alterar las relaciones entre los grupos criminales y las comunidades, generando nuevos retos para los habitantes. Finalmente, este acuerdo también tiene implicaciones para otros actores en el panorama del crimen organizado en México. La división interna del Cártel de Sinaloa podría ser vista como una oportunidad para grupos rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que podría intentar expandirse hacia las áreas disputadas. Asimismo, cárteles más pequeños o independientes podrían aprovechar la fragmentación para ganar terreno en zonas previamente controladas por el Cártel de Sinaloa. En resumen, las implicaciones de este acuerdo van más allá de la simple transferencia de territorios. Este evento refleja un cambio profundo en las dinámicas de poder dentro del Cártel de Sinaloa y plantea interrogantes sobre su futuro como una organización cohesiva. La filtración del audio ha desatado una serie de reacciones que reflejan las tensiones internas del Cártel de Sinaloa y sus implicaciones más amplias. Para los chapitos, la rendición del jefe de plaza representa una traición que no puede ser ignorada. Históricamente, esta facción ha demostrado ser implacable contra quienes consideran desleales, lo que sugiere que podrían tomar medidas drásticas contra el jefe de plaza involucrado y sus posibles aliados. Esta respuesta no solo busca recuperar los territorios perdidos, sino también enviar un mensaje claro a otros operadores dentro del cártel. La lealtad es indispensable y cualquier indicio de debilidad será castigado. Además, los chapitos podrían intensificar sus esfuerzos por consolidar el control en otras áreas clave para contrarrestar la percepción de vulnerabilidad. Esto podría incluir alianzas estratégicas con otros grupos o un aumento en la violencia dirigida a las facciones rivales. En contraste, Mayito Flaco y su facción probablemente buscarán capitalizar este evento para fortalecer su posición. La consolidación de los territorios cedidos será su prioridad inmediata, lo que podría incluir la negociación con operadores locales y la implementación de estrategias para evitar conflictos internos. Sin embargo, también es probable que Mayito Flaco tome medidas preventivas para protegerse de posibles represalias de los chapitos. Esto podría incluir un aumento en la seguridad y una mayor coordinación con aliados dentro y fuera del cártel. Por parte de las autoridades, la filtración del audio podría ser utilizada como una herramienta para planificar operativos específicos contra los territorios en disputa. Este evento también podría ser aprovechado para justificar un aumento en los recursos destinados al combate al narcotráfico en las áreas afectadas. En la opinión pública, la difusión del audio refuerza la percepción de que las luchas internas son una amenaza tan significativa como los enfrentamientos externos en el mundo del narcotráfico. La narrativa mediática en torno a este evento podría intensificar el escrutinio sobre las operaciones del cártel de Sinaloa y su capacidad para mantener el control en medio de una fragmentación creciente. En resumen, las reacciones y consecuencias de este acuerdo son un reflejo de la complejidad del narcotráfico en México, donde cada acción genera una cadena de eventos, con implicaciones profundas y a menudo impredecibles, ¿qué sucederá en los siguientes días?